Las Calandrias en el Centro Tapatío, una atracción con mucha tradición. Colores, paseos y familias se unen. ¿Pero qué pasa con los protagonistas, los caballos? Naturalmente que no están en su elemento. Los caballos idealmente deberían de estar en lugares amplios, extensivos, donde hay paz y todo. Cada mes, cada seis meses nos vienen a checar los caballos de aquí del ayuntamiento, para que vean que vienen errados, que también que vengan bañados y vengan gordos. Los caballos calandrieros son alimentados con fórmula de caballo, alfalfa y maíz. Este último nada recomendado por especialistas. Los caballos son biológicamente herbívoros. Los caballos deberían de comer pastos y forrajes, forrajes preservados, alfalfas, zacates, arbustos, hojas, hojas de los árboles, hay algunos árboles forrajeros. Pero bueno, pues la civilización, la urbanización, todo se maneja de acuerdo a la comodidad. Entonces, para ellos es más fácil darles maíz, por ejemplo, o darles cebada o algunos otros granos, o los alimentos comerciales. Esta alimentación frecuentemente los lleva a la muerte con crisis abdominal aguda, mejor conocida como cólico. Aunado a esto, muchas otras enfermedades atacan a estos animales. El hecho de que estén por mucho tiempo parados en el centro, a veces horas. Los caballos por la estática prolongada llegan a desarrollar edematización de las extremidades por falta de circulación. Igual que una dependiente de una tienda, pues al rato se le inflaman las piernas. Tienen problemas de llagas y cuestiones relacionadas con los arneses. Un caballo de Calandria recorre al día aproximadamente 20 kilómetros. Esto es más o menos caminar aproximadamente tres veces la romería de Zapopan. Sin embargo, se realizan en condiciones no naturales para estos animales. Los caballos de las Calandrias, pues están sujetos a las agresiones urbanas, que son, que es el smog, el ruido, las aglomeraciones excesivas, la falta de espacio. El smog, igual que las personas, el smog afecta a su sistema respiratorio, porque el smog viene cargado de elementos nocivos, tóxicos. La falta de espacio, el hecho de estar mucho tiempo en un solo lugar, pues también los estrés, los caballos sufren estrés, igual que las personas. 24 años es la edad máxima para que un caballo se desempeñe laboralmente. Un caballo calandriero con las condiciones a las que se enfrenta apenas llegará a los 18. Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Central Noticias. ¡Gracias!